La única salida de todo esto es con un consenso político y con una decisión de Estado. Digo, consenso político de todas las fuerzas, porque obviamente la seguridad o la inseguridad es parte de todos los políticos, por más que cada uno se presente por su lado, es parte de todos esos, porque cuando sean gobierno o cuando no lo sean, van a ser parte de esta Argentina. Esto sucedió en el partido de Lanús, el partido de Lanús, provincia de Buenos Aires, en donde está Axel Kicillof como gobernador, Axel Kicillof que va como candidato a gobernador. Esto sucedió en el partido de Lanús, en el lugar en donde Néstor Grindetti, intendente que pidió licencia en sus funciones para ser presidente independiente, va a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el partido de Patricia Bullrich. Digo, ¿no? Para que vean que viene por todos los lazos políticos. Recién Belén contaba cuestiones que sucedieron en la provincia de Córdoba. Provincia de Córdoba en donde su gobernador es candidato a presidente de la nación, como lo es Juan Schiaretti. Entonces, no tiene color político la inseguridad en la Argentina. De una vez por todas tiene que haber una idea de Estado, de cómo trabajar ante la inseguridad, todos juntos, no por separado. Porque lo tienen que hacer todos juntos, porque después en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, se sientan todos a decidir el futuro de la Argentina. Entonces, esto no es porque esté uno en el gobierno, porque esté otro en el gobierno. Y la única forma de salir, lamentablemente, digo, a toda esta cuestión antipolítica que vivimos muchas veces, es con política. Y con política de Estado. De tomar decisiones firmes, porque si no, no se acaba nunca más esto. No se va a acabar nunca más y cada vez va a ser peor.